¡Suscríbete! Sí, la verdad que cuando sale el balón de mi bota ya veo que va en buena dirección. Luego me levanto y ya veo el balón dentro y la verdad que fue muy bonito el gol. ¿Los tres puntos cuarenta y siete ya habéis hecho cuentas? ¿Cuántos creéis que faltan todavía ahí en el vestuario? No, no hemos hecho cuentas. Nosotros lo que sabemos es que aún no está nada hecho. Tenemos que seguir y tres puntos contra el Sporting y ir sumando de tres en tres hasta final de temporada. Igual las cuentas. En Extremadura había que ganar de la manera que fuera, aunque fuera defendiendo todo el partido y un penalti injusto en el último minuto. Pero se gana de una manera brillante, por decirlo de alguna manera, y sobre todo que refuerza mucho la autoconfianza por cómo salió el partido. ¿Crees que fue uno de los más completos de la temporada? Bueno, la verdad que sí que fue un gran partido que hicimos. No sé si será el más completo que hicimos, pero la verdad que nos salió todo. Nosotros sabíamos de la importancia que era el partido, estábamos muy concentrados y íbamos a por la victoria convencidos y así fue. A la hora de generar ocasiones el equipo volvió a encontrar esos caminos. ¿Os sentís como los que jugáis ahí arriba en ese entramado combinativo, por decirlo de alguna manera, un poco ya con la función que tenéis cada uno? ¿Veis que un poco puede ser la mayor virtud del equipo? Bueno, nosotros tenemos una virtud que siempre solemos crear muchas ocasiones. Lo demostramos en cada partido, otra cosa es si definimos bien o no. Pero bueno, nosotros nos encontramos muy cómodos en el campo porque tenemos muchos jugadores de calidad y eso siempre creando ocasiones y eso es lo importante. Hola Pep, Javier Marín del Día de Arribadas. El equipo lleva tres salidas seguidas haciendo tres goles en cada partido, es el máximo goleador a domicilio. ¿Cómo se explica eso cuando se lleva diciendo toda temporada que el equipo, pues el déficit es en las áreas, donde no domina las áreas? Entonces, ¿cómo se explica que hay esa capacidad goleadora afuera que, por ejemplo, en casa no se tiene? Bueno, eso es un poco de racha, digamos, el meter tantos goles fuera. Pero bueno, nosotros salimos a cada partido a intentar meter goles, es eso, que en algunos no lo conseguimos, en otros sí. Y bueno, esperemos que el viernes metamos otros tres. Ahora que ya entramos en una fase, si el Zaragoza gana, dependiendo de los resultados, ya se lograría la permanencia matemática. ¿Tenéis ganas de alcanzar esa permanencia y que se termine ya esta temporada? Que ha sido difícil, entre otras cosas, por las lesiones, por ejemplo, por cómo ha estado el equipo, por la lucha que ha tenido que hacer cuando el objetivo era otro al principio de temporada. ¿Tenéis ganas? Sí, hombre, ahora mismo nuestro objetivo es eso, salvarnos matemáticamente, ganar el viernes, que se den los resultados que nos convienen y eso, hacer borrón de temporada y la que viene será otra. ¿Cómo valoras tu temporada, Pep? Porque no sé si te ha sorprendido incluso a ti, te has convertido en titular indiscutible, una pieza indiscutible, seguramente si se consigue la salvación habrá sido pieza clave en eso. ¿Cómo valoras tú todo eso, Pep? Bueno, mi temporada ha sido un poco de menos a más, yo tampoco me esperaba, al principio tampoco me esperaba que me pasara esto, porque te ves fuera de las convocatorias y todo, pero bueno, la cuestión es nunca bajar los brazos, siempre seguir, seguir adelante y al final todo tiene su recompensa. Gracias.